Hola Virgo, hoy es viernes 31 de julio de 2020 y con la posición astral de hoy se crea una conmoción positiva astrológica en tu signo que inclina la balanza cósmica a tu favor. Es como si todas aquellas cosas que estaban medio atascadas, no las más graves, obviamente que esas requieren más tiempo, pero esos pequeñitos detalles que días atrás parecía que te costaban, pues ahora toman un rumbo un poquitín más abierto. El dinero esperado va a llegar muy pronto, sobre todo si alguien te debía alguna cantidad desde hace ya tiempo. Tus cuentas empiezan a ponerse en orden y respiras aliviado o aliviada. En el plano sentimental se impone hacer a un lado prejuicios arrastrados desde la infancia y acometer con más frescura las oportunidades que están surgiendo en tu vida con el tránsito de Venus. El tránsito de Venus está, digamos que en la zona en la que pasa Venus, pues esas áreas de la vida se dulcifican un poquito, pero también con cuidado para que no cometas imprudencias demasiado arriesgadas, porque también Venus a veces nos pone en ese estado de idilio en el que no pensamos que nada malo nos pueda pasar. Así que controla, en este caso en el día de hoy, la lengua, lo que digas. El amor te sonreirá muy muy pronto, pero también es un arma de doble filo. No des por hecho algo que aún esté pendiente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te empecines en seguir algo que no te conviene en lo absoluto. Si tu salud no está respondiendo eficazmente a un tratamiento, es hora de buscar una segunda opinión o un consejo médico independiente. Tienes de tu parte mucha claridad y a partir de ahí el resto estará perfecto. Para el tema laboral, tu panorama de trabajo se mueve en un sentido muy positivo. Prepara tus maletas, pues se aproxima un viaje, algún tipo de cambio, algún tipo de movimiento. Existe una influencia planetaria que te lanzará a una aventura capaz de combinar placer con trabajo. Tu carrera también se verá fortalecida y tus méritos se van a reconocer a las mil maravillas. Para el tema económico financiero, con la posición astral presente, te llegan ideas de todo tipo. No temas expresarlas, aunque inicialmente te parezcan alocadas o absurdas. De hecho, las grandes ideas de la humanidad al principio eran una locura. Y luego, fíjate, si salen bien, todos te van a felicitar y ganarás en el intento. Y si no funciona, pues no habrás perdido nada en probarlo. Tu experiencia previa te ayudará muchísimo en esta etapa, ya que Saturno hace que tengas una conciencia muy centrada y, por lo tanto, la posición de Saturno hace que no gastes dinero innecesariamente, sino que sea algo bien invertido, bien gestionado. Para el tema del amor, podrías sentirte un poquito nublado o nublada por los celos. Los celos no son buenos nunca, en ningún momento. Pensar que te engañan o ver historias o señales o fantasmas en todas partes es totalmente desaconsejado. Mucho cuidado porque si te dejas llevar por esas emociones negativas, te verías envuelto o envuelta en situaciones conflictivas en tu vida y es algo que bien puedes evitar y controlar. Así que ten cuidado con esa clase de situaciones. De todas formas, donde hay cariño, hay cariño y el amor y el respeto salen bien. Por lo tanto, no deberías preocuparte demasiado. En cuanto a si estás soltero o soltera, ha llegado el momento de determinar finalmente lo que mejor te conviene a la hora del amor y cosechar lo que hayas estado sembrando. De hecho, ahí tienes un punto muy positivo, pues en la forma en la que, por ejemplo, si estás conociendo a alguien, si te gusta a alguien, la forma en la que os estéis tratando, la forma en la que os estéis entendiendo, pues eso va a hacer mucho. Va a ser algo muy importante entre ambos. Por lo tanto, pues sigue adelante con toda esa situación. En el tema energético, tu energía está mediana, de la mañana a la noche. Tienes una energía muy equilibrada, sin ningún tipo de problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las revelaciones de tu mundo interior que actúan como llaves capaces de abrir muchas puertas, por no decir todas, muchas, muchas puertas. La situación negativa que tienes que evitar hoy es el miedo al futuro, la incertidumbre que puede cortar tu entusiasmo, tus ganas de seguir creando cosas fantásticas. En negativo, también ten cuidado con el pesimismo y las actitudes derrotistas. Hoy, al tener la energía media, es probable que tambalees un poco entre lo que es viable y lo que es incertidumbre. Así que, cuidado con irte al lado de la incertidumbre. Cuidado con eso. Y para el tema de los estudiantes, tienes un día ideal. Tienes un día fantástico, con una fuerza, con un talento maravilloso, con una forma de hacer las cosas ideal. O sea, que si estás estudiando, la verdad es que hoy no deberías tener ningún problema. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fantástico. Tienes un día positivo, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día encantador, un día fuerte, valiente y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fantástico, con una fuerza, con una entrega y con mucho orden. Con Tauro hay mucho orden hoy. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Virgo.